La primera parte del ranking de armas de Advanced Warfare fue un completo éxito, lo esperaban mucho y me lo demostraron con mucho apoyo rompiendo la meta de likes en menos de un día, así que pues lo prometido es deuda. Aquí tienen la segunda parte del ranking más completo de armas de Call of Duty Advanced Warfare, donde tomaré el top 20 de las armas que dejé la otra vez y vamos a rankearlas, de la peor a la mejor. Como aclaraciones principales ya saben que en primer lugar, claramente tomé en cuenta los modelos de armas, revisé todos y cada unos y para cada arma elegí el que yo, bajo mi criterio, escogí como el mejor modelo. Y segundo, a ver, este ranking claramente se basa en la matemática y en la estadística, pero obviamente mi opinión y experiencia, por lo cual si sienten que comete un error, siéntanse libres de comentar su propia opinión. ¿Qué les parece el ranking? ¿Cómo lo hubieran hecho ustedes? Y ya sin más, comencemos. Empezamos con un arma que a mí personalmente no me gusta, la MP11, un subfusil que yo de costumbre llamo pochos, mucha cadencia pero poca precisión y alto retroceso. La verdad creo que no me equivoco en mi apreciación inicial sobre la MP11, demora en matar de 4 a 6 balas, una máquina de hitmarkers, apenas tiene multiplicador por headshot, el alcance es pésimo a decir verdad. Y las estadísticas dicen que, a ver, las estadísticas dicen que es bueno en cuanto alcance, pero no se siente así la verdad. Es verdad que tiene la cadencia más alta de la categoría, recordemos que la SAC-3 es un arma dual, por lo cual no cuenta. El retroceso es algo loco, se va a los lados, pero no es tanto como podría parecer. Va muy bien desde cadera, eso lo tengo que recalcar, tiene una mirilla de hierro que a mí personalmente no me gusta, pero no le pondría mirilla, además tiene una velocidad de recarga genial. Y la movilidad es espectacular, escogí el modelo Goliath porque si bien baja la movilidad un poco, no es algo que impacte demasiado a este arma en especial, y además le mejora el daño considerablemente, hace que el arma se sienta completamente distinta y por eso la pongo aquí, porque vale la pena usarla. La legendaria M1 Garand, el clásico que no envejece nunca de los nunca, de las mejores armas semi-automáticas del juego. Tiene counters, es verdad, pero está bien. El más grande de sus defectos es su terrible cargador de 8 balas, le pasa muy similar a la M1 Irons, mata de 2 o 3 tiros, pero tienes que ser muy preciso. El arma es sumamente exigente, si se usa bien mata mucho, pero si no es muy difícil de usar, es similar a la M1 Irons a fin de cuentas. Es verdad que no tiene retroceso y va bastante bien, de movilidad no está mal, pero el arma, como les dije, es compleja de utilizar. Escogí el modelo Marksman porque si bien resta precisión, no afecta demasiado porque el arma de por sí ya prácticamente no se mueve, y junto a ello le mejora el alcance y la movilidad, lo cual está bien, es un modelo que viene bien a un arma que, no nos engañemos, está bien, pero no es buena del todo. Nos movemos y vamos a la M16, un arma que de entrada creo que tiene la peor mirilla de hierro en la historia de todo Call of Duty. Se los digo en serio, es horrorosa, es estorbosa, no es nada práctica, para nada, es de lo peor. Ya en serio, hablando de estadísticas, el arma fue de lo peor cuando salió, pero de lo peor en serio. Afortunadamente la bufearon bastante y nos dieron un arma interesante, pero como les digo, fue muy mala. A ver, el arma demora en apuntar, demora mucho a decir verdad, te vende mucho en los cara a cara, así que hay el desenfundado imprescindible, es demasiado lenta. Pero en cuanto a disparo, creo que el tiempo de ráfagas va muy bien, creo que es el menor de toda la categoría, por lo cual se equilibra. Sin duda es mejor que la IMR, pero para nada llega al nivel de la RX. Escogí el modelo Warpik porque mejora la precisión y el alcance notablemente a cambio de un poco de movilidad. Son más los pros que los contras, no es tan buen arma, pero no va mal. El SVO Dragon U para los panas, para mí indudablemente el mejor sniper del juego, o al menos el más equilibrado. Es como si se mezclara la cadencia y el manejo del Lynx con la potencia y el poder del Atlas 20mm o del Morse. Es fabuloso, tiene la cadencia de matar de un tiro desde la cabeza hasta los muslos, exactamente la misma área que el Morse, bastante buena. Tiene una cadencia buena, no es la mejor, no le gana al Morse, pero es buena. Eso sí, tiene una velocidad de apuntado y de recarga lentísimas, lentísimas. Además, tiene un retroceso considerable, el arma patea como caballo. El arma es más lenta de lo que debería a mi parecer, pero se compensa con el poder, a decir verdad. Tiene el mejor cargador de los snipers, sin duda, con 10 balas. Creo que el mayor problema de este sniper es el de la movilidad, el que no me permite ponerla más arriba, pero por eso elegí precisamente el modelo Return to Sender. Aumenta la movilidad, o sea, es lo que más necesita el arma, y es como si no castigara por nada, así que de lejos el mejor sniper. No lo puedo poner más alto por las armas que vienen a continuación, pero sin duda es calidad. Vamos con el Lever Action, un fusil de asalto. A ver, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo que esto es un fusil de asalto? Tuvo que ser el mismo chistoso que creó el NA-45 y las XMG, pero bueno. Para que nos entendamos en términos modernos, el arma se parece muchísimo a la carabina MK-2 de Modern Warfare. Este perfil de arma antigua, de tiro a tiro, que parece una escopeta pero en realidad es bastante precisa, mucho, gran alcance y daño como características principales, tiene una cadencia respetable y la movilidad y los aspectos similares a ese son los contras. Esto de que tengas que girar el arma así cada vez que después de recargar o cada vez que cambias de arma, le da ese rollo western, vaquero, cowboy, es genial. Hace que el arma tenga personalidad y en realidad está bastante bien, no la pongo más arriba por sus características especiales. A ver, no compite con lo que vendrá más adelante, pero está muy bien. Mata de un tiro a la cabeza y en general es un arma divertida de usar. No es para sacar nukes, eso es verdad, pero sí que te diviertes usando esta cosa. Escogí el modelo repeater porque aumenta la cadencia considerablemente y prácticamente no tiene contras. Es el más balanceado de los modelos, pero reitero, el lever action es una gran arma. Hora de hablar de la M1 Irons, un saludo especial para ti Magela Martínez, que siempre estuviste ahí recordándome que incluye a este arma en el ranking, así que hermano, esta va por ti, un abrazo. Este arma es curiosa, es un revólver, sí, como lo oyen, y curiosamente es un arma principal, rarísimo. Si quieres mezclarla con otra arma tienes que usar exceso de medios, algo que resulta incómodo, pero el arma lo vale, es divertidísima. En términos de daño el arma es muy fuerte, mata de dos tiros de cerca, tres a medias distancias y cuatro de lejos, pero tienes que disparar muy de lejos para que sean cuatro, y a ver, no la vas a usar como un sniper anormal. Un problema crónico que tiene este arma es el cargador, es muy pequeño, seis balas tan solo, lo que les dije de la M1 Garand, pero bueno, lo interesante es que recarga bastante rápido, seis balas apenas alcanzan para una persona, pero bueno, ahí puedes ir desnivelándolo. En cuanto a precisión, tiene un retroceso muy bajo, pero demasiado bajo, y al mismo tiempo, por alguna razón, otro contra, cuando apuntas con la M1 Irons no hay zoom de ningún tipo, no hay ningún tipo de acercamiento, lo cual hace bastante incómodo el apuntar. Además, para destacar, el disparo desde la cadera con este arma es espectacular, no es ninguna tontería, por eso yo prefiero usarlas en modo duales, porque son tan precisas que en duales puedes acabar con quien sea. Como una observación personal, sin duda me parece la mejor arma del juego si de uno contra uno hablamos, si hablamos de PvP, en cadencia, daño, precisión y lo demás, tienes las de ganar contra cualquier arma del juego en un cara a cara. Ahora bien, en el 1 vs 2 o 1 vs más, tienes todas las de perder, no ganarás prácticamente ningún enfrentamiento de este estilo, por eso no la pongo más arriba. Escogí el modelo Enforcer porque, a ver, es el mejor modelo para usarlo en duales, mi favorito. Este modelo reduce la dispersión de disparos desde la cadera, lo cual viene genial, y mejora el arma, que de por sí es grandiosa. Entramos directo en el top 15 y vamos con la Pitaec, una ligera interesante, característica, tiene un daño bastante bueno, puede matar de 3 a 5 balas, lo cual en verdad nos indica un daño bajo, además tiene un alcance bastante bajo, normalmente mataremos de 4 o 5 balas. La cadencia no está mal, pero se podría mejorar. Este arma tiene una particularidad interesante, y es que después de disparar las primeras 10 balas, el retroceso se hará igual a 0, es una cosa increíble. Antes de la Peacekeeper con doble empuñadura de Black Ops 4, sin duda, este arma fue la más precisa de toda la saga. Tiene desventajas como la mirilla de hierro, que es horrible, y el humo que desprende cuando dispara, que hace difícil el disparar. Es algo incómoda, y la recarga y movilidad no son nada buenos, pero créanme que se puede sacar mucho jugo de ella. Escogí el modelo Loop Hole, porque es sin duda el mejor modelo que tiene el arma, de lejos. Tiene muchas ventajas y cero contras. Gana 50 balas de cargador, se reduce mucho el retroceso desde la cadera y el retroceso visual, además de mejorarle la movilidad, y no toca ni el daño ni el alcance. Es una bestia de modelo, las estadísticas no lo marcan así, pero los datos fuente del juego lo demuestran. Es una locura, demasiado bueno el modelo. El arma no tanto, no entra al top 10, pero sin duda es muy buena y un merecido top 15. Continuemos con la AE4, un fusil de asalto interesante. Tiene de los daños más altos de toda la categoría, mata de 3 a 4 tiros. El mayor defecto del arma, sin duda, es la cadencia. Muy mala. De las cadencias más bajas del juego, solo 420 balas por minuto, eso no es nada. Ni siquiera los rifles semiautomáticos se atreven a tanto. Como el arma es láser, además, no tiene la habilidad de atravesar paredes, pero tiene un buen retroceso, está tirando hacia lo bajo, lo cual está bien. La mira de hierro es bastante buena, te puede confundir el estilo y puede que te equivoques, pero no está mal. Como es de energía, además, obviamente tiene que calentarse y se calienta a los 16 disparos consecutivos, o sea, disparando al máximo que puedas, por lo que no viene mal. El arma es lo que debió ser la M14, una muy buena arma semiautomática. Escogí el modelo Widowmaker porque si bien baja la cadencia, la precisión aumenta exponencialmente, lo cual es genial para este tipo de armas y la hace bastante buena. Vamos ahora con la Amelie, la que es, si hablamos del arma pura, la mejor ligera del juego. Ya entenderán a qué me refiero después con eso de arma pura, pero quédense con que es la mejor ligera. Tiene un daño bueno, mata de 3 a 4 balas. El alcance no es el mejor, si no somos sinceros, prácticamente nunca vas a matar de 3 balas, pero siempre matarás de a 4, lo cual viene bien. Tiene una cadencia interesante, considerable, la verdad. Es de lo que más la hace destacar. Tiene un buen time to kill, bastante rápido. El retroceso es verdad que a veces se va hacia los lados, pero es muy controlable y bastante. No cuesta demasiado y para recalcar, la mira de hierro a diferencia de la Pitaec es genial. No hay humo, no hay luces, nada que distraiga. Además creo que es la mejor arma del juego para destruir rachas. Ojo, niños, no hagan esto de destruir rachas, está mal, pero tenía que mencionarlo. Y pese a lo que puedan pensar, la movilidad de esto no está nada mal. Es verdad que en cuanto a apuntado y recarga pierde bastante, muchísimo, pero tiene que estar equilibrada. Escogí el modelo heavy, uno bastante roto, porque le sube el daño. Gana bastante porque con este modelo sí va a matar siempre de 3 balas y no pierde casi nada. Algo genial y que nos da un arma demasiado top. Vamos con el AK-47, arma mitiquísima, legendaria. Tiene un daño muy bueno, mata de 3 a 4 balas y de 4 balas a cualquier distancia, cualquiera, incluso con el silenciador opuesto. Lo cual es maravilloso. Tiene un tiempo de apuntado muy alto. Se demora mucho en apuntar, es verdad. Pero bueno, como les digo, hay que equilibrar las armas. La cadencia tira hacia lo bajo, pero es por el daño tan alto que tiene y el alcance tan bueno. El retroceso pega un poco, es verdad, aún con la empuñadura se va, pero es por ese poder que tiene. Así que se lo perdonamos. Además, es un AK. Afortunadamente, tiene un cargador regular de fusil de asalto y una velocidad de recarga buena también, junto con una movilidad bastante decente. Por lo cual, es un arma que hay que saber usar. Escogí el modelo Grape Digger en primera porque es chulísimo, es de lo mejor, es hermosa el arma, pero ya en serio le mejora la precisión y la movilidad, lo cual viene bien y no tiene prácticamente contras, por lo cual es un modelo elegible. Este arma no la cambian mucho los modelos y este sirve, saben, y nos deja con un arma no solo bellísima, sino que top. Inauguramos el top 10 con la OHM, un arma curiosísima, una mezcla entre ametralladora ligera y escopeta. Rarísimo este cuento, pero por loco que suene, es genial. A ver, cuando ponemos el arma en modo ligera, mata de tres tiros a cualquier distancia, lo cual es una locura absoluta. Tiene de los mejores daños y alcances en el juego. Además, diferente de todas las otras armas de energía en el juego, esta sí que atraviesa paredes, algo muy útil. De este modo tiene una cadencia buena, 600 balas por minuto. Nada mal. El retroceso es bastante bajo, a decir verdad, depende de la variante, pero no tiene mucho retroceso. Ahora bien, hablemos del modo escopeta. Y por loco que suene, me parece que esta escopeta es mejor que la S12. Es increíble, está rotísima, tiene un daño y cadencia altos. No demasiado alcance, pero mata bien. O sea, estamos hablando de un arma increíble, a la cual le falta movilidad. Eso es verdad, eso ya le haría un arma meta, sin duda. Pero, como les digo, había que equilibrarla. Además de ello, tiene un cargador muy pequeño, lo cual también es duro. Es duro, porque no es que recargue precisamente rápido. Pero eso no quita nada de lo bueno. Escogí el modelo Unending, porque mejora la munición, que es el gran contra de este arma. Y resta poco, así que tenemos en líneas generales un arma increíble. Momento de la EMP3. Un arma la cual, sin duda, fue de las peores armas en el juego. Es más, para mí llegó a ser la peor de todo el juego en sus inicios. Afortunadamente, los parches la arreglaron y nos entregaron un arma que, vean, se cuela en el top 10. Es un arma láser, por lo cual tiene balas infinitas. Tarda en sobrecalentarse a los 12 disparos, o sea, si disparas 12 balas al máximo, ahí se va a sobrecalentar. Así que hay que ser cuidadoso con eso. Esta arma no se recarga, además. Se enfría. Y demora poco, la verdad. Lo ideal es dejarla que se enfríes sola, pero puedes enfriarla manualmente. Mata de 3 tiros a cualquier distancia, lo cual viene demasiado bien. La cadencia es de, ojo con esto, 1200 balas por minuto. Con esto fundes al que sea. Es verdad que el láser es incómodo a la vista, pero el arma prácticamente no tiene retroceso, así que tenemos una auténtica bestia entre manos. Es verdad que en cuanto al movimiento es lentísima, por lo cual puede resultar incómoda de usar. Pero si le coges el tiro, sin duda tenemos un arma top 10. Ahora vamos con la STG44, una grandísima arma, es muy buena. Fue exclusiva de Xbox One, se tardaron en meterla en Play y eso le baja puntos, la verdad, porque no me gustan las armas así. Pero a ver, tiene un cargador estándar y una recarga muy buena, nada fuera de lo común. Tiene un daño bastante alto, mata de 4 balas prácticamente siempre. Pueden ser 3, eso sí, pueden ser 5, pero está bien. La cadencia también está bien. El retroceso es alto y un poco extraño, eso sí, el arma rebota mucho, además de que sube y baja, pero en general tiene un Time to Kill bastante bueno. Además de que es un arma legendaria, mítica. Corríganme, pero creo que este es el padre de los fusiles de asalto automáticos. Creo que fue el primero en la historia, no estoy seguro, pero creo que sí. Escogí el modelo Relic porque le sube la cadencia considerablemente, teniendo un Time to Kill más rápido y además no tiene nada negativo. Sin duda es un arma top y es ciertamente injusta, pero creo que por pura calidad merece estar aquí. Vamos ahora con el KF-5, sin duda uno de los mejores subfusiles del juego y de los únicos usables, a decir verdad. Este arma tiene una característica especial, las primeras 5 balas de cada cargador tienen más daño, con este daño podemos matar de 3 a 4 balas, sin eso podemos matar de 4 a 6, un daño un tanto bajo, pero bueno. Además, el arma tiene un alcance bastante cuestionable. Eso sí, cabe recalcar que tiene un cargador bastante grande, de 40 balas, lo que la hace increíble. Es genial tener tantas balas. Tiene un retroceso bastante alto, además el arma se mueve mucho, cuesta ser preciso con ella, pero a cambio la mira de hierro y el disparo desde la cadera van muy bien. Es muy bueno, para los close quarters este arma viene genial con estas características, y ya si los combinas con un tiempo de recarga super bajo, lo tienes hecho, es de lo mejor. Es verdad que para distancias medias lejanas se vuelve prácticamente inútil, pero en líneas generales es un arma increíble. Es muy consistente, tiene gran movilidad, gran funcionalidad, lo tiene todo. Escogí el modelo single stack, ya que le sube la cadencia y le sube el daño. Es verdad que las estadísticas dicen que no, pero el código fuente del juego dice lo contrario. El modelo no hace más que mejorar el arma, que ya es buena de por sí, por lo cual pertenece al top. Vamos con otro subfusil, a las puertas del top 5, que dolor. La ASM-1, de los mejores subfusiles en el juego también, y mi preferido personal. Hablando del daño, tiene más que la KF-5, puede matar de 3 a 6 tiros, eso depende de dónde está el enemigo. El alcance también es algo mejor que la KF-5. Esta tiene también una característica especial, y es que las primeras 3 balas salen con más cadencia. Así que si el enemigo está en la distancia justa, y le damos de lleno, lo vamos a fulminar. Además de esto, el arma tiene una precisión mayor a la KF-5. Es un arma mucho más confiable, que además, mientras más dispares, menos retroceso va a tener. Viene bien, desde la cadera va bien, de movilidad va bien. Es otra cosa este arma. La mira de hierro es perfecta. No lo pongo más arriba porque las que vienen son de otro planeta, pero hablando de armas terrenales, esta ASM-1 es de lo mejor. Escogí el modelo Reckless, ya que en primera es muy bonito. Y ya en serio, el modelo además de darnos un bonus de cadencia, nos trae fuego rápido incorporado. Una locura de cadencia. Y el nerfeo en el manejo no se nota prácticamente. Puras ventajas. Es el modelo más equilibrado. Además, 45 balas de cargador. Sin duda, una locura de armas. De las más gone. Entramos directo al top 5. Ojo, cuidado. Vamos con la MP40. De estas armas clásicas. Y a pesar de que mi preferida es la ASM-1, el MP40 es el mejor subfusil de todo el juego, lo tengo que decir. A ver, ¿qué les puedo decir de este armatoste? Esta máquina. Tiene 32 balas por cargador. No está nada mal. Recarga muy rápido. Además, tiene un retroceso normalmente bajo. Es verdad que puede dar uno que otro bote, pero es precisa en líneas generales. La cadencia es alta y el alcance está bien. Puede matar de 3 a 4 tiros. Un alcance genial. Es un arma increíble. No parece una MP40. Se parece a la MP7 de Warfare 3 o una MP5 de Modern Warfare. Yo que sé, una barbaridad de esas. Los accesorios apenas la afectan. Es una locura auténtica. No es normal. Y no debería ser legal que este arma esté tan rota. Es más, está tan rota que no escogí ningún modelo. Porque todos los modelos son basura. Ninguno mejora el arma original. Ninguna mejora el estado base del arma. Así que es una locura, hermano. Está chetadísima. Menos mal no tiene ningún modelo que la mejore más. Porque ya en serio. Sería criminal. Pero de momento dejamos en qué es un digno top 5. El top 4. Ya entramos en el meta absoluto. El AK-12. De lo mejor del juego. Es verdad que el daño no es lo suyo. Requiere de 4 a 5 tiros para matar. Esa es tal vez su mayor desventaja. Pero tiene un alcance increíble. Es legendario. Una cadencia muy buena para hacer un subfusil. Es la misma que la de la SM-1. Además, en cuanto a precisión, pues eso ya es algo de locos. Tiene que ser el arma más precisa de todo el juego. Sin nada. O sea, sin empuñadura ya tiene un retroceso bajo. Pero con empuñadura se vuelve un rayo láser. No se mueve. Es increíble. La mira de hierro está bien. Pero se puede mejorar. Eso es lo mejor. Porque por el modelo que escogí se mejora. Recarga rápido además. O sea, este arma es un partidazo. Lo tiene todo la méndiga. Es de mis favoritas. Perfecta para los novatos. Pero los pone a la altura de los tryhards. Tiene una movilidad loquísima. O sea, de todo, todo lo hace bien. ¿Hay algo que no haga bien este arma? Elegí el modelo R.I.P. porque si de por sí el arma ya no se movía, le sube la precisión. Además, el daño, una cosa loca en serio, es un láser. Además de que lo que pierde en movilidad no es nada. Que arma para hermosa. Lo tiene todo. Sirve para todo. Es loquísima. Es verdad que el modelo le baja el número de balas, pero eso se arregla con un cargador ampliado. Tal vez es el único defecto, pero sin duda merece estar tan alto. Entramos directo en el top 3. Abrimos el podio y le otorgamos la medalla de bronce a la gran HBRA 3. Sin duda de las armas más queridas y populares de este juego. Y claramente de las mejores. Tiene un daño alto, bastante. Puede matar de 3 a 5 balas, con un alcance bueno además. A cambio de esto, tiene una cadencia un tanto baja para ser un fusil de asalto. Es un perfil muy similar al de la SCAR. Arma que adoro, por lo cual aprecio tener este tipo de armas en el juego. Es verdad que tiene un retroceso alto. El arma se te va, se descontrola, como la SCAR, pero el retroceso es únicamente vertical. Así que si aprendes a controlarlo, lo tienes hecho. Además, vas a tener un gran time to kill. Algo que tengo que destacar es que si bien el modelo es original y el diseño del arma es bonita, tiene una mira de hierro fea, que a mí me resulta por lo menos incómoda, no es práctica. Y como detalle, recarga bastante rápido. Escogí claramente el modelo Insanity, porque a ver, le sube el daño y la cadencia considerablemente, o sea, de por dios, es la Insanity. Es una gran arma, es como una Manowar, como una Rampart, no tan chetada, pero está muy bien. Un arma legendaria y un gran top 3. El top 2 y la medalla de plata se la va a quedar la Val 27. Una de las armas más rotas de este juego, más consistentes, más de todo. Es de lo mejor. Por mucho tiempo se dijo que el arma estaba fuera de categoría, que no debía ser así de buena. Fue nerfeada, fue bufeada, pero al fin y al cabo sigue siendo lo mejor de lo mejor. Al igual que la HBRA, mata de 3 a 5 tiros junto con un mejor alcance, nada mal, la verdad. Tiene una cadencia que va creciendo, o sea, va mejorando a medida que disparas. Es en líneas generales una buena cadencia, la verdad. El retroceso es vertical, al igual que la HBRA, pero además es más bajo. El arma se controla mejor, no es difícil ser preciso con ella. No es como la AK-12, pero es precisa. Es rápida de recargar, no tiene mala movilidad, ni además dispara bien desde la cadera. Lo tiene todo, estaba al 27. Se nota que la han nerfeado, pero sin duda sigue siendo una bestia, un arma mítica, característica del juego. Escogí el modelo Obsidian Steed porque es vastísimo. Se pasa de bueno. Tiene más daño, más alcance y más movilidad. Además de que lo que se pierde en precisión apenas se nota por la precisión que da ya de por sí tiene el arma. Es una salvajada de lo mejor. La creme de la creme. No llega al top 1, pero es un arma muy respetable. Y el top 1, la medalla de oro indiscutiblemente, sin dudas, lejos, fuera de categoría. La reina de Call of Duty de Advanced Warfare es la ARX 160 Hole Punch. ¿Qué puedo decirles de este arma que no se haya dicho ya? Mi favorita personal en este juego de lejos además. Lo mejor de lo mejor. Tal vez el arma más cercana en toda la saga Call of Duty a ser como la ACR 6.8 de Modern Warfare 3. Pero créanme que no siempre fue así. El arma en sus inicios era bastante normalita, bastante, tirando a media. Pero eso cambió. Hablando de estadísticas generales, tenemos que tiene un buen daño. Puede matar de una sola ráfaga, pero normalmente necesitaremos dos. Tiene un alcance bastante bueno. Un cargador de 45 balas, o sea, enorme. La velocidad de recarga es brutal también, por lo que el cargador grande y la recarga rápida, ¡puff! Un sueño. Es un arma de ráfagas, lo cual conlleva mucha precisión. Pero pese a ello, quitando el tiempo entre ráfagas, tiene una cadencia brutal. Es increíble. Además, hay muy poco tiempo entre ráfagas. El retroceso es una ridiculez, porque con esto prácticamente no hay. Es un maldito rayo láser. Quizás no es tan preciso como el AK, pero es brutalmente precisa. Y sí, y si lo juntas con el daño y la cadencia, ¡tienes un monstruo! Elegí el modelo Hole Puncher por encima del Steel Bite, para empezar, porque sube el daño. Tanto como el modelo Steel Bite. Pero además, el Hole Puncher pierde precisión, pero no tanto como la Steel Bite, y no pierde cadencia como si lo hace la Steel Bite. En serio, esta Hole Puncher es, sin dudarlo, como la M16 de Call of Duty 4. Se queda, es más, yo diría que es mejor. La M16 de Call of Duty 4 se queda en pañales ante esta Hole Puncher. Mata de una ráfaga a distancias locas, de lo mejor cara a cara, de lo mejor uno pa' uno, de lo mejor uno versus dos, de lo mejor uno versus todo el mundo. Lo tiene todo. Es el arma más completa del juego. En el kilo por kilo le gana a todas. O sea, es el arma de los dioses, y sin duda merece estar aquí en la cima del Olimpo, como el top 1 del ranking. Y bueno amigos, eso fue todo por hoy. Ese fue el ranking entero de armas de Call of Duty Advanced Warfare. Sé que el video salió un poquito más largo de lo que esperaba. Pero bueno, espero que lo hayan disfrutado mucho. Espero que les haya gustado. Por favor, manifiestenlo así con un like, con un comentario, con una suscripción. Sé que estaban esperando mucho este ranking y ya lo tienen. De las mejores armas, como les digo, con y sin modelo. Lo tienen todo, hermanos. Así que espero que les haya gustado. Y nada, nos veremos la próxima. Los leo abajo. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.